El Gobierno de la Ciudad de México prepara desde esta mañana el escenario y los alrededores para el festejo de fin de año que dará inicio a las 17.30 horas en la Glorieta de la Palma. El evento estará animado por varios grupos musicales que ya hacen pruebas de sonido en el lugar, así como por fuegos artificiales digitales. En esta celebración de Año Nuevo participarán más de 2.000 elementos de seguridad pública, quienes garantizarán la tranquilidad y el orden de alrededor de 40.000 asistentes que se tienen previsto. A unas horas de que termine el año, familias de nacionales y extranjeros disfrutan una caminata y de tomarse fotos en Paseo de la Reforma. Venimos en familia y la idea es venir y celebrar el estilo mexicano aquí con el ángel y el concierto que va a haber con Margarita. La idea es ir, cambiarnos en la tarde y luego venir a festejar para recibir el año nuevo y que sea un 2019 muy prosperado y bendecido aquí en familia. Es verdad, he pasado muy bien, es muy bonito México, yo vengo de Guatemala y espero que en 2019 festeja un mejor año y pues nos la pasemos muy bien. Que sea un año igual de bueno al 2018, mucha prosperidad y tranquilidad y felicidad y armonía en todo sentido. Con todos los ánimos y con la familia somos de Puebla, entonces ahorita venimos nada más de visita unos días a México y ya vamos a Puebla para festejar con familia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a los habitantes y visitantes a través de su cuenta de Twitter para asistir al festejo en Paseo de la Reforma. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.